y Venezuela. ¿Cuál es la relación económica entre Rusia y Venezuela? Porque me parece que si hay un país en donde Rusia ha penetrado a fondo en los últimos años es justamente Venezuela. De eso vamos a estar hablando con Rodrigo Cabezas, que fue ministro de finanzas de Venezuela durante uno de los gobiernos de Hugo Chávez entre 2007 y 2008 y que tiene la gentileza de atendernos. Rodrigo, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Mirraji. Hola, saludo. Saludo de Venezuela, Maracaibo. Rodrigo, ¿qué, en principio, qué le está dejando por lo que ha podido seguir esta visita de la Brog allí por Venezuela? Bueno, mira, fundamentalmente esta es una relación que está instalada en el plano, en este momento geopolíticamente, en el plano estrictamente de lo político. Es decir, autocracias del mundo se juntan para apoyarse. De hecho, no sobresale que el canciller de Rusia vaya a Cuba, vaya a Nicaragua, venga a Venezuela. Es decir, autocracias, totalitarismos que han vulnerado las democracias, como incluso la de Rusia, buscan apoyo para tratar en el campo internacional tener un intento de tener en el campo internacional la posibilidad de facilitar el tema relativo a la invasión rusa a Ucracia. Pero en lo que corresponde a nuestro país, cuando tú vas a tratar de ser objetivo de cuál ha sido la relación, pues obviamente entre el 2005 y hasta el 2013, 2014, fue una relación estrictamente favorable a la Rusia, a la Rusia productora de armas. Estimamos más o menos que en ese periodo largo se les canceló, nos endeudamos por razones armamentísticas de unos 11 mil, entre 10 y 11 mil millones de dólares a favor de la fábrica de guerra de Rusia, de las fábricas armamentísticas de Rusia. Empezamos en el 2005-2006 con un gasto, en ese momento, por supuesto, el ingreso petrolero daba para eso, aparentemente ocultaba el de que se compraron 24 aviones de guerra, los llamados Sukhoi-30, SU-30, esos fueron un poquito más de mil millones de dólares. Entonces, lo que te quiero decir es que ha sido una relación en el plano comercial absolutamente favorable al gobierno ruso o a la economía rusa, desfavorable para nosotros. Cuando revisamos las últimas estadísticas con relación a la balanza comercial entre ellos y nosotros en los últimos dos, tres años, igual, incluso no porque tengamos datos en Venezuela, tú sabes que aquí hay una opacidad total en esta materia. Cuando vas a la información del gobierno de Rusia o su oficina federal de aduanas, te encuentras, por ejemplo, que hasta hace un año nosotros vendimos a Rusia, por decir algo, exportaciones de unos 40 millones de dólares y le compramos un poco más de 400 millones de dólares. Lo que te quiero decir, ya en el plano económico, es que tenemos una balanza comercial deficitaria absolutamente con ellos. En el 2017, en un momento tan dramático para la economía venezolana, se firmó un refinanciamiento de deuda con Rusia por 3 mil millones de dólares, donde los rusos se garantizaron que en medio de las dificultades, las tremendas dificultades, un momento en que Venezuela salía de pagar la deuda externa, entraba a default, a impago, pues se le garantizó al único país que se le garantizó que se le iba a cancelar en una situación muy difícil para la economía venezolana y se le ha cancelado casi toda la deuda a Rusia. Es decir, una relación casi de subordinación solo para intentar decir que hay una emergencia de países de un nuevo orden económico internacional o algo así, que es la retórica de estas autocracias que hoy quieren disimular su totalitarismo. Lo interesante de lo que nos está contando Rodrigo es que justamente marca cómo un gobierno que hace del antiimperialismo una bandera, de la autonomía, de la independencia económica, ha decidido quizás romper, por ejemplo, relaciones o alejarse de Estados Unidos, pongámosle, que aparece como el gran cuco, pero frente a Rusia las sensaciones que la relación, usted utilizó la palabra subordinación, bueno, uno podría utilizar el léxico chavista, es una relación imperial de alguna manera la que tiene con Rusia. A ver, claro, el gobierno de Venezuela ha utilizado en los últimos años como una retórica que le permite tratar, tratar de excusarse sobre la grave crisis económica, social, política, humanitaria de Venezuela, sobre su deriva autocrática, totalitaria, de persecución de la oposición en nuestro país, con el tema del imperialismo, del antiimperialismo y demás. Yo, la conclusión que tengo como venezolano es que esta relación que se tiene con Corea del Norte, con Irán, con Rusia, con Cuba, con Nicaragua, básicamente, esencialmente, es que han alejado a Venezuela de las democracias, han alejado a Venezuela de los países donde se dirimen civilizadamente las controversias de tipo político y se han acercado, obviamente, a quienes se les parecen en términos de la estructura de poder político que han intentado establecer. De manera que el antiimperialismo puede ser considerado, digamos, una bandera política, efectivamente, si usted tiene una visión de lucha porque haya mundos multipolares, se ha convertido a los efectos de la falsa revolución bolivariana simplemente en una excusa para tratar de ocultar sus graves fallas o omisiones democráticas, déficit democrático y, al mismo tiempo, la grave crisis económica que aquí estamos viviendo. Rodrigo, usted, como decíamos al comienzo, fue ministro de Hugo Chávez allá por el año 2007, momento diferente, digo, muy diferente de Venezuela al actual. ¿Cómo fue en ese momento? ¿Qué es lo que recuerda de esos primeros pasos del acercamiento del gobierno de Chávez a Rusia? Fue un acercamiento estrictamente en el tema del gasto militar. Había un discurso relativo al fortalecimiento del apresto militar, estoy tratando del lenguaje militar, del apresto militar, de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y, por tanto, comenzó con aquello de la compra de los aviones de guerra, los COI. Yo expresé una opinión distinta a eso porque desde el ideal socialista democrático, desde el ideal de la izquierda, ¿cómo es posible que tú estés destinando tanto dinero a la guerra o a Marte, cuando había un déficit de salud, de educación, una lucha contra la pobreza? Todo aquello que era absolutamente contradictorio. Pero comenzó por una relación estrictamente de suministro del tema militar. No solo se quedaron en los 24 aviones de guerra, más los dos que sirven de escuela, sino después vinieron compras en lo relativo a helicópteros de guerra, algunos de los cuales se cayeron. Hay una triste historia sobre ese tema. Cien mil fusiles que tiene un nombre, Kalamikov, algo así por el estilo. Sí, Kalashnikov. ¿Ah? Kalashnikov. Ah, correcto. Entonces fue inicialmente una relación estrictamente de suministro militar, nada más, porque realmente ellos tenían un abastecimiento de petróleo, que eran los que nosotros fundamentalmente en el 2007, 2008 exportábamos. ¿Recuerda? El 97% de nuestras exportaciones eran petróleo y no iban a Rusia. No iban a Rusia, iban básicamente al occidente del globo terráqueo. Lo que uno recuerda, Rodrigo, de cuando empezó a agravarse la crisis venezolana, cuando empezó la producción petrolera a caer, cuando empezaron las sanciones más fuertes de Estados Unidos, es que hubo, bueno, un momento ahí donde se estrecharon mucho las relaciones económicas con Rusia, donde, por ejemplo, aparece empresa como Rovnet, la petrolera rusa, que empieza a tener participación en el negocio petrolero, cuando parecía que las empresas extranjeras no tenían que tener lugar dentro del negocio petrolero y aparecen las empresas rusas allí. ¿Cómo fue esa trama? ¿Qué papel tienen hoy las empresas rusas sobre el negocio petrolero y energético allí en Venezuela? Bueno, mira, el año pasado el gobierno, antepasado, perdón, con una dócil asamblea constituyente que habían elegido fraudulentamente, aprobaron una llamada ley antibloqueo en la que intentaron darle al secretismo la legalidad correspondiente, es decir, la posibilidad de que en el negocio petrolero, en el negocio petroquímico, en el negocio de las minas de oro o de cualquier otra actividad económica, no se supiera absolutamente nada de quién invertía ni de quién venía a asociarse en actividades económicas de empresas mixtas o actividades económicas de 100% de capital extranjero. Entonces, hay una opacidad tremenda. Lo que sí se conoce, obviamente, es que desde el punto de vista petrolero tuvieron una ventaja cuando la principal compañía petrolera rusa se marchó de Venezuela. Sin embargo, se conoce que en estos últimos dos años el intento de colocar petróleo por razones de las sanciones económicas que tiene PDVSA se puso entre empresas piratas o empresas del mundo que venían a llevarse el petróleo, muchas de las cuales no facturaban después. Y allí se estima que hay presencia, por supuesto, de negocios rusos. Pero en todo caso, para mí, lo central, lo que explica este tiempo, por lo menos en estos últimos ocho, nueve años, es una relación que lo domina lo político. Es decir, la protección entre autocracias gobernantes de un gobierno como el de Rusia, que persigue opositores. Ahí está Navaldini, ahí está un periodista norteamericano detenido arbitrariamente. Están los envenenamientos políticos. Es una cosa de verdad increíble y, por supuesto, igual en nuestro país. Cuando aquí, esto no es Rusia ni Cuba, estamos dando una batalla profundamente democrática para permitir que Venezuela pueda recuperar su libertad y su democracia. En definitiva, es una relación estrictamente política. Creo que lo dominante, desde el punto de vista geopolítico, es que las autocracias se miran y se dan la mano para tratar de protegerse. Creo que esta última gira del señor Darroch por Venezuela no hace sino reforzar aquello. Yo digo como venezolano, permíteme decirte esto, a los que nos están escuchando, a los que nos están oyendo como venezolano, como universitario, profesor universitario, como hombre de izquierda, digo que nos da vergüenza, nos da pena internacional saber que los que hoy gobiernan en Venezuela sean capaces de apoyar la invasión de Rusia a Ucrania, sean capaces de apoyar esta atrocidad, que guarden silencio frente a la guerra que hace tanto daño a niños, a gente inocente y que además vulnera la soberanía de un país que tiene derecho a existir como país. Entonces, no nos sentimos para nada representados en esto. Creo que el pueblo de Venezuela rechaza la guerra, rechaza la invasión rusa a Ucrania y estoy seguro que eso se va a demostrar pronto cuando tengamos posibilidad en 2024 de unas elecciones libres en nuestro país. No tengo duda. Roberto Cabezas, muchísimas gracias por este tiempo con niños. Muy bien, gracias a ti.